Anteriormente les mostré un lista de las 5 casas más extrañas del mundo lo cual en este vídeo les mostraré otras 5 casas las cuales son bastante extrañas si no has visto la primera parte de este vídeo te recomiendo verla antes de ver este vídeo sin más que decir comencemos. Número 5 Planetario Indira Gandhi Patna Indy este planetario que abrió sus puertas al público el 1 de abril de 1993 está diseñado con la forma del planeta Saturno con sus 21 metros de diámetro es uno de los planetarios más grandes de Asia. Si esta construcción funciona como una atracción turística número 4 Casa Sutiagín Arcángelsgrucia conocida como el Rascacielos de Madera o la cabaña más alta del mundo, esta construcción se suponía que sólo iba a tener dos pisos de altura cuando se inició en 1992. Sin embargo su dueño un empresario que acabó en prisión por su relación con la mafia rusa se fue viniendo a Rinba y acabó construyendo 13 pisos con un diseño muy peculiar. Número 3 Templo Watsambran Clonmai Tailandia se trata de un edificio de 17 plantas y color rosa rodeado por un enorme dragón que cubre en espiral toda la fachada al contrario que otros templos este está invitado por monjas y en las losetas que cubren sus corredores interiores. Están marcadas como en un peculiar paseo de la fama las huellas de todas las religiosas que han vivido entre Polonia se encuentran el número 53 de la calle Boaterow, Monte Casino y fue construida por los arquitectos Sotinsky y Salensky que se inspiraron para el diseño en los cómics de Jan Marcine Sanzer. Tiene una superficie de 4000 metros cuadrados y en su interior hay un centro comercial un restaurante varios bares de copas una sala de juegos y una emisora de radio número 1 la casa estrecha Valencia España considerada durante muchos años la casa más estrecha del mundo. Esta increíble mini casa se encuentra en la Plaza Lope de Vega, en pleno centro del barrio de Santa Catalina, y su fachada principal mide tan solo 107 centímetros de lado a lado. Comenzó siendo una joyería propiedad de la primera familia que vivió en la finca, para convertirse después en un kiosco de prensa y en una tienda de regalos hasta hace unos años los pisos superiores. Se alquilaban por horas principalmente para realizar eventos en esta extraña construcción actualmente pertenece al bar contiguo que naturalmente se llama la estrecha aviso que este video contará con tercera parte lo cual es muy posible que haga una tercera parte de este video.